Música Una pregunta de protocolo porque aquí los muchachos me dieron Uy, los números de Pablo Zeppelin en el FIFA son... ¿Se ha jugado en FIFA? Sí, sí, he jugado, sí, la verdad que sí ¿Exajera o no exajera? No, más o menos Este, pero bien, bien contento La verdad que con los muchachos nos reímos mucho con ese tema Así que bueno, disfrutamos del juego también un poco Bueno, Maurito, hoy de titular rindió Marcando siempre la diferencia con Atlético Nacional Y se consigue el objetivo, ¿no? Pasó la semifinal Sí, sí, la verdad que era un partido de 180 minutos Donde logramos hacer la diferencia allá en Montería Después hoy también hicimos un gran partido Creo que erramos muchas ocasiones de gol Pero lo importante es que las creamos Este es lo personal de Red 2, claras Que bueno, el gol ya va a venir en otro momento Pero la verdad que contento porque hice un gran partido Y la verdad que me sentí muy bien físicamente La verdad es que fue muy dinámico en la parte inicial Sobre todo cuando es un equipo corto Y recoge al otro equipo en su propio terreno Pero por momentos se alarga Cuando convierte en un gol nacional Se alarga un poco Y por eso le convierte en tan fácil la nacional para el empate Sí, sí, la verdad que empezamos unos 15, 20 minutos muy buenos Después ellos se encuentran con el empate Que se lo choca a uno Porque no hacen nada para obtener el empate Y lo encuentran Y ahí nos norteamos un poquito Pero de vuelta empezamos a tener la iniciativa en el juego A tratar de ocasiones de gol Pero bueno, la verdad que estamos trabajando muy bien Y ahora pensar en una semifinal Que bueno, todo indica sería contra el clásico rival Aguari se mostró como un equipo combativo Que bloqueó ciertas llegadas ¿Cómo planean ustedes mejorar esos aspectos? Ah, bien La verdad que tenemos que mejorar mucho Lo defensivo Cada vez que nos llegan Siempre es una ocasión de gol Lo termina en gol Es algo que tenemos que mejorar Así que bueno Seguir trabajando Pensar en el domingo Que un partido difícil Con Fortaleza Que se hace fuerte allá en Bogotá Pero bueno, el equipo está muy bien Por suerte alternamos a algunos jugadores Estamos todos en la misma sintonía Que la verdad que Es lo que precisa este equipo ¿Y usted disfruta los clásicos? Porque viene un clásico contra Medellín En el próximo viejo Ah, sí, sí A mí me encanta Vamos a esperar a ver qué pasa Pero como te digo Todo parece indicar que será un clásico Y bueno, esa clase de partidos A mí me encanta En lo personal Pero bueno Vamos a ir paso a paso Primero Fortaleza Y después pensar en lo que viene Bueno, ¿y cómo se sintió Volver la casa llena otra vez? Bien, bien, bien feliz La verdad que es un pilar fundamental Para nosotros La hinchada El apoyo que recibimos de ellos Cantan todo el partido Es el jugador número 12 Digamos Siempre están ahí incondicionalmente Cuando esas puertas cerradas Se hacen sentir cuando llegamos Así que bueno La verdad que Muy felices Por darles una victoria hoy Y la clasificación a ellos ¿Listo? Chao Bien, papi Excelente Bueno, Samu Felicitaciones Paso a la semifinal Probablemente contra el clásico Rival Deportivo Independiente Medellín Y bueno Gran partido hoy por esa banda Sí, bueno Esa era la idea Son mentalizados con pasar a una semifinal Pues bueno Todo el fútbol puede pasar Pero Medellín ya tiene la ventaja Y bueno Va a ser un lindo clásico Si Dios quiere ¿Fortaleza de ese Atlético Nacional hoy? Y particularmente ¿Cómo mejorar Esas dificultades en defensa? Bueno El partido con Fortaleza Va a ser complicado Para mí Es de los mejores Tres equipos que veo en el país Tiene un proceso largo Con el entrenador Con buenos jugadores Y bueno Ahora replantearé Los errores que tuvimos en el partido Y mejorar en defensa Para afrontar los cuadrangulares Y la semifinal De la mejor manera Excelente Bueno Pues voy a preguntar Claro ¿Algo? ¿Pasa pregúntale? Bueno No Preguntémosle Sensaciones Que le dejó Regresar nuevamente A casa A ver la casa llena Los hinchas apoyando Y siempre pues La fidelidad No Desde el calentamiento Sintí una alegría Un ambiente muy bacano Pues lástima Que no pudieron entrar Los trapos ni nada Pero bueno Obviamente con la gente acá Es a otro precio Se vive de una manera muy distinta Que uno jugar acá Con el estadio callado Sin que nadie lo apoye Sin que nadie le diga nada Entonces bueno obviamente siempre Tener a los hinchas es un plus Muy a favor Una de las cosas Que ha venido trabajando El profe Juárez Es tratando De vincularle a usted Más invocación ofensiva Y quitarle un poco La responsabilidad atrás Samu ¿Cómo se ha sentido En ese perfil de volante O extremo Cuando se necesita? Sí bueno El profe me pide mucho Mucho ataque Y él dice que Obviamente nosotros Somamos riesgos Para ir en pro del partido Y yo atrás tengo pues La cobertura ya sea Del volante O de los centrales Me gusta Me gusta Obviamente Lo que pide el profesor Lo voy a cumplir Si él quiere una ocasión Más de vencida Lo va a tener Si me pide Que me posicione Más como extremo Más adelante Que en el último tercio Controle y lance centros También lo haré No tengo ninguna dificultad Y específicamente Háblenos un poquito De esas indicaciones Que le ha dado al profe Bueno Depende de los partidos De la formación Del rival Obviamente no Todos los partidos Uno se puede posicionar Arriba porque Lo puede marcar fácil Otros partidos Me pide que Sienda más Para tener La posibilidad De un apoyo Y bueno Es partido a partido El profe Tiene una buena relación Conmigo Yo con él Me dice que puedo mejorar Yo le digo Como lo veo desde la cancha Y bueno Es partido a partido Mejorando Samu Dale papá Que estás Antes Love you 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 Love you